Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arenas de hispanarealizada.com y hoy tengo a una invitada muy especial, Rosy. ¿Cómo estás, Rosy? Hola Marcela, muy bien, gracias, gracias por la invitación, un gusto saludarte. Bueno, Rosy Reina es mexicana, tuve la oportunidad de conocerla hace como unas tres semanas, creo que fue Rosy que nos conoció. Así es, así es, tres semanas en uno de los eventos de M. Sí, y me impactó mucho su historia de inspiración, así que le dije, Rosy, te quiero invitar a mi podcast para que nos cuentes tu historia de inspiración y de realización aquí en los Estados Unidos, pero vamos a comenzar por ese cruce de fronteras. ¿Qué te hizo llegar aquí a este país? Bueno, yo llegué hace 30 años, tenía 15. La razón por la que nosotros nos venimos para los Estados Unidos, mi madre decidió traernos, fue porque mis padres se divorciaron. Y la mayoría de la familia de mi madre vivía acá, de hecho en Atlanta. Y mi madre decidió venirse para acá con su familia y nos trajo a todos, a los nueve hermanos. Ya estaban dos acá y el resto nos venimos con ella. Fue toda una aventura, pues imagínate, los 15 años, no piensas, ¿no? No te da miedo nada. Sí, y eso, eras una niña prácticamente. ¿De qué manera te sacudió la vida? Más que todo desde el punto de vista cultural, cuando cambiaste de hogar. Bueno, más que nada el idioma, ¿no? Porque yo entendía muy poquito inglés, o sea, lo básico, decir cómo me llamaba, o sea, mis apellidos, de dónde era, de dónde venía. Pero en realidad tuve que aprender todo de ceros. Entré a la high school y gracias a Dios tuve la oportunidad de que me dieran las clases de ESOL. Y aprendí muy rápido porque entramos en agosto y en diciembre yo ya le podía traducir a los que iban a los de nuevo ingreso. Aprendí muy rápido y se me facilitó. Entonces, más que nada fue el idioma lógico, ¿no? No había latinos en aquel entonces aquí. Así que el día que veíamos un latino nos daba hasta muchísimo gusto, ¿no? Pero eso fue más que nada lo que nos afectó. O sea, el choque cultural en el idioma, más que nada. Yo soy muy adaptable. Qué bueno, es algo fundamental, sobre todo cuando cambias, te mudas a otro país, poder tener esa cualidad de adaptarse, ser flexible a los cambios. Así es, y para mí no fue nada difícil. En la escuela hice bastantes amigos, luego, luego, después nos cambiamos a vivir a otra ciudad en el mismo estado. Y ya no había latinos, éramos cuatro nada más en toda la escuela. Y uno de esos era mi hermano. Así que nos vimos muy forzados a adaptarnos a la cultura. Y, pues, me gusta, me gusta, me gusta mucho la vida aquí en Estados Unidos. Me gusta mucho las reglas. O sea, que todo mundo sigue las reglas porque si no, te castigan, ¿no? Que hay orden, que se sigue la ley y se hace ejercer, ¿no? No solamente que hay reglas, sino que de una manera u otra uno tiene que obedecer las reglas. Así es, así es. Bueno, Rosy también es sobreviviente de cáncer y ha superado muchísimas cosas. Y volviendo a lo que es pasar por un cambio, ¿de qué manera te cambió la vida haber padecido esta horrible enfermedad? Me la cambió totalmente. Yo siempre he sido una mujer muy luchona, muy trabajadora. Me gusta mucho el sentirme productiva, exitosa. Siempre he sido ambiciosa desde chica. Fui muy, este, pues sí, eso, ambiciosa. Pero no tanto en el dinero, sino en el ser, en el salir adelante, en el sobresalir. Siempre fui así desde que estaba en el kinder. Entonces, este, yo era una persona, yo era una mujer muy orgullosa, súper orgullosa. Yo no pedía ayuda, yo no sabía decir, discúlpame, la reyé. O sea, el orgullo para mí fue, era un, era mi poder. Entonces, el haber padecido de cáncer me enseñó que todos necesitamos ayuda, que no somos autosuficientes, que de alguna u otra forma siempre vamos a necesitar de alguien más. Y me cambió totalmente porque ahora veo la vida de otra manera. El haber tenido cáncer me enseñó quiénes eran mis amigos y quiénes no. Me, me enseñó cuánto, si yo sabía que yo era apreciada antes, después del cáncer, el haber pasado por todo el proceso que fue todo el 2019, pasé por todo el proceso. Me enseñó cuán amada, querida y apreciada soy, porque toda la gente a mi alrededor me demostró su cariño. Tuve muchísimo apoyo de amigas, de la familia. Yo tengo tres de mis hermanos y mis dos hermanas aquí en Atlanta. Toda la familia de mi madre. O sea, tuve todo ese apoyo, pero fundamentalmente el cariño y el apoyo de mis hijas. Una de mis hijas me acogió en su casa, se encargó de que a mí no me hiciera falta nada, se encargó de que yo estuviera cómoda. La otra se encargaba de ir a saber, mami, ¿estás bien? ¿Te hace falta algo, mami? O sea, me unió más a mis hijas. Fue duro el proceso. Tuvimos varias crisis porque, desgraciadamente, el cáncer viene y no nada más te afecta a ti. Sí, afecta todo tu entorno y toda la gente que está a tu alrededor. Pero me voy a quedar con lo bueno de la experiencia. Creo que soy mejor ser humano ahora. Creo que veo la vida totalmente diferente. Antes tenía una prisa por vivir. Tenía una prisa por correr. Tenía una prisa por, ay, lograr esto y lograr aquello. Ahora tengo la calma de decir, ok, Dios me lleva donde Él quiere y voy a aceptar lo que me traiga. Y no vivo con esa ansiedad de comerme el mundo a mordidas, ¿no? Tengo cinco años separada, divorciada. Y hasta ahora es que este año es que yo me siento que ya. O sea, que todo ese proceso, todo lo que pasó, todo lo de cinco años se quedó atrás. Y yo soy una mujer feliz. Me siento plena. Me siento productiva. Me siento contenta. Me siento agradecida con Dios y con la vida por la nueva oportunidad y por poder vivir esta vida que Dios nos da a diario. Yo, hay algo que quiero hacer hincapié porque esto fue lo que me ayudó a enfrentar el proceso con positivismo. Cuando yo venía de regreso para, porque yo vivía en Vegas cuando me enteré que tenía cáncer. Cuando yo venía de regreso para acá en el avión, yo me puse a platicar con Dios y le dije, Señor, yo no sé tú por qué me estás enviando este cáncer. Yo no sé qué es lo que tú quieres que aprenda de él. Lo que sea que tenga que aprender, lo voy a averiguar. Lo voy a pelear. Voy a pelear el cáncer. Pero si al final de cuentas tú decides que es tiempo que yo me vaya, yo estoy tranquila con eso. Lo acepto como tú lo quieras. Si yo me tengo que ir, me voy. Mis hijas están, ya son unas mujeres hechas y derechas. Están casadas. Son felices. Son buenas muchachas. Tienen un corazón noble. Entonces, yo ya terminé mi trabajo. Si tú decides que me vaya, me voy. Tranquila, sin ningún problema. No tengo nietos, así que no había quien me jalara, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que me ayudó a enfrentar todo con una mente positiva y decir, ok, yo le doy la batalla y que sea lo que Dios quiera. Siempre pensando en que la última palabra la tenía Dios. Fui muy positiva. Nunca me vi enferma. Nunca lloré. Nunca le reclamé a Dios porque yo, porque eso le puede pasar a cualquiera. Nunca pensé, pobrecita de mí, tengo cáncer, jamás. Entonces, yo creo que eso me ayudó bastante. Y hoy te puedo decir que soy una mujer llena de felicidad. Llena de felicidad por mí, conmigo misma. Soy feliz yo. O sea, mi entorno es bonito. Pero yo creo que si yo no fuera feliz por dentro, no podría transmitir todo lo que transmito. Entonces, ese es mi take away, ¿no? Qué bueno, qué bueno que sobre todo está la actitud, ¿no? Eso yo creo que si algo le enseña a uno de haber pasado por cáncer, ese es el cambio de actitudes. Que si no hay que tomar las cosas, sí, en la mejor actitud posible. Así es. Perdona que me dio aquí un... Estoy en la Florida, así que me perdoné. Te perdono. Estoy en mi casa. ¿En qué consiste? Tú trabajas en una agencia de viajes, ¿correcto? ¿En qué consiste tu trabajo allí? Bueno, yo soy la Business Development Manager, que soy la gerente de ventas. Entonces, yo me dedico a hacer todo lo que es publicidad, me encargo de las redes sociales, me encargo de los eventos de networking, yo me encargo de ir a todos los trade shows y todas las convenciones fuera del país a las que la agencia sea invitada, de las que podamos ir. De hecho, estoy ahorita muy contenta porque nos vienen varios viajes. El primero es a Jackal Island, aquí en Georgia, me voy a una convención del gobierno, después regreso de Jackal Island y nos vamos a Brasil por nueve días, a otra convención. Regreso de Brasil y nos vamos a Las Vegas otros cinco días, a otra convención. ¡Wow! ¡Qué vida! ¡Me encanta! Y me encanta mi trabajo, soy feliz con lo que hago. Me encanta, como te dije antes, me encanta sentirme productiva y exitosa. Y eso para mí, esto es lo que a mí me encanta. Me encanta, aparte de viajar, me encanta poder poner en práctica los talentos que yo tengo, que es el diseñar. Me encanta diseñar, yo diseño todo lo que es lo de social media para la agencia y aparte, pues soy una persona que le encanta a la gente y siempre el socializar. Yo no conozco a nadie extraño, como dicen los americanos, ¿no? I never meet a stranger. Yo soy así, soy una persona muy sociable, muy amigable y en lo que yo pueda ayudar a otra persona, siempre lo voy a hacer y siempre lo he hecho. Entonces, este trabajo me fascina, me fascina. Y yo creo que Dios te pone a donde tienes que estar porque yo apliqué por este trabajo en noviembre y hasta el mes me mandaron decir que me lo habían dado cuando yo ya estaba haciendo maletas para irme a México un mes y medio. Increíble, ¿no? Te llegó en el momento perfecto. Me llegó en el momento perfecto y estoy muy contenta y muy agradecida. Disfruto mucho lo que hago. ¿Cómo enamoras a tus clientes para que escojan uno de tus destinos? Bueno, en realidad yo no tengo que hacer tanto esa labor. Más que nada son las chicas, las travel consultants, las chicas de ventas son las que hacen eso. Yo soy más que nada la que está apoyándolas a ellas con lo que es todo, como te dije, toda la publicidad y todo lo que es el marketing y todo eso es lo que yo hago. Pero nosotros tenemos, más que nada los clientes nos buscan a nosotros. Nosotros no tenemos que hacer que llamar a nadie. Nosotros somos una agencia que tenemos ya clientes establecidos desde hace más de 10 años y somos muy conocidos en el medio. Entonces nosotros no tenemos que hacer mucha labor de venta porque pues todo mundo queremos viajar, ¿no? Todo mundo queremos irnos de vacaciones. Entonces lo que hacemos es que cuando nos llaman, bueno, nosotros ya tenemos, les ponemos juntos el itinerario y todo de viaje y los paquetes están sensacionales. O sea, tenemos paquetes a Dubai, a Europa, a México, a Tailandia, a todo el mundo. Entonces nosotros, como yo te digo, mi labor es apoyarlos a ellas en el ramo publicitario y en todo lo que es marketing y en ir a promover la agencia a todas las convenciones y los trade shows a los que nos toca ir. Y bueno, pues me siento contenta y me siento, me siento muy bien. ¿Qué es lo más sabroso de viajar y conocer el mundo? Lo más sabroso de viajar y conocer el mundo, yo creo que es aprender de otras culturas. Te abre los ojos, o sea, dejas, ves la vida de otra manera, ya no es lo mismo, ya no ves tu percepción de la vida cambia. ¿Por qué? Porque el poder ir a conocer otras culturas y ves, aprecias lo que tienes acá, porque ya viste lo que hay allá afuera. Entonces siempre es bueno regresar a casa y estar en tu nicho, en tu espacio, pero ya viste el mundo afuera. Entonces eso es lo padre de viajar, conocer otras culturas. Si pudieras darle un consejo a una hispana para evitar sufrir o padecer de cáncer, ¿qué le dirías? Entonces, chequeos, chequense, háganse sus chequeos regulares. No dejen, si un doctor les dice, no te preocupes, el cáncer no duele, como fue que me dijeron a mí, a mí me dijeron que el cáncer no dolía, y como a mí me dolía, la doctora me dijo, ay, no me preocuparía, no te preocupes, el cáncer no duele. Yo me confié y creí lo que la doctora me dijo. Yo debí de haber ido a hacerme el mamograma y aparte buscar una segunda opinión, porque el tumor era tan grande cuando ya me diagnosticaron, yo ya tenía fase 2, para cuando me hacen la cirugía ya era fase 3. Entonces, el tumor estaba de este tamaño, 8 centímetros y medio. O sea que si yo no hubiera hecho caso a mi cuerpo, tal vez cuando me descubrieron, me diagnosticaron, ya hubiera sido fase 4. Entonces, escuchen a su cuerpo, chequense, háganse sus chequeos anuales, si algún síntoma sienten, corran a su doctor. No se confíen, porque desgraciadamente a veces las mujeres, por X o Y situación, evitamos ir al doctor. A veces es lo económico, a veces no hay seguro de salud, a veces desidia. Entonces, mucho de eso tuvo que ver conmigo. Y yo no quiero, por ejemplo, que mis hijas dejen de hacerse sus chequeos. Yo no me gustaría nunca que mis hijas padecieran de algo así. Uno no tiene control sobre eso, pero sí tiene uno control sobre los chequeos. Entonces, yo recomiendo que no dejen de ir a hacerse sus chequeos anuales, por favor. Y pedir una segunda opinión. Siempre pedir una segunda opinión, porque yo tuve que pedir tres. Después de que me dijeron la primera vez que tenía era fase 2, cáncer de seno fase 2, yo tuve que ir a pedir una segunda opinión. Y cuando llegué a Atlanta, fue otro chequeo más. Y me reconfirmaron el cáncer. Pero todo pasa por algo. Yo creo que yo he de tener algún propósito en esta vida, alguna misión, porque todavía estoy aquí. Si Dios me dio una segunda oportunidad, y la vida me está dando una segunda oportunidad, pienso aprovecharla. Y más que nada, ser feliz. A este mundo venimos a ser felices. No a lamentarnos ni a ser infelices. Y ese es mi lema. Voy a ser feliz, porque todos los días tenemos una segunda oportunidad de vida. Todos los días que despertamos. Así es. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Qué tanto sana el amor? ¿Qué tanto sana el amor? Pues el amor es el, yo creo que es la medicina, la mejor medicina que pueda haber, porque yo tuve el amor de tanta gente, de tantos amigos, de tantos familiares, de mis hijas. Tuve tanto amor, que yo creo que por eso estoy aquí todavía. Porque sin amor, no se mueve el mundo. ¡Qué lindo! Si tuvieras la capacidad de tener un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Volar. Para vivir a más lugares en el mundo. Exactamente. Para poder volar a donde yo quisiera, para poder sentir la libertad, el aire en mi cara, para sentir esa libertad que se siente cuando estás volando, cuando las aves sienten cuando están volando. Y también para poder ir a ver a mi familia a México cada vez que yo quisiera. Para poder ir a visitar a mis amigos que tengo por todo el mundo cada vez que yo quisiera. Y tengo amigos por todo el mundo. Y yo espero en Dios que Él me preste vida para poder ir a visitarlos a cada uno de ellos. Así que volar, el superpoder sería volar. Bueno, puedes hacerlo en avión. También. Si pudieras decirle algo a la Rosy de 15 años cuando llegó a este país, ¿qué le dirías? No te preocupes por el mañana. Todo llegará en su momento. Así es. Rosy, ¿algo más que te gustaría agregar? No, yo te quiero dar las gracias por la invitación. Estoy muy agradecida por esta invitación. Ojalá y mi historia pueda ayudar a una u otra o tres o cinco, cuatro mujeres, no sé, las que me estén viendo, las que puedan ver este podcast. Atiéndanse. Atiéndanse porque la salud es lo más importante que tenemos. Sin salud, no podemos hacer nada. Es lo que quiero agregar. Muchísimas gracias, Marcela. No, gracias a ti. Perdona por la alarma. Es una alarma que tengo siempre a las 12 y 20. No te preocupes. No olvidé silenciarla. Es una alarma que se llama, aunque no lo creas, tiempo para Dios. A las 12 y 20, todos los días, las alarmas de mis teléfonos suenan. Pero, Rosy, muchas gracias. Gracias por compartir tu historia de inspiración, tu fortaleza, esa actitud tan positiva que tienes. Muchísimas gracias. Y gracias porque no es fácil abrir las puertas de la vida de uno, sí, la parte personal. Y qué lindo que estás compartiendo tu testimonio para ayudar a otras. Muchísimas gracias, Marcela. Y como te dije antes, ojalá y mi historia le sirva a alguien. Yo siento que si la actitud es positiva, sales de lo que sea. Si tus pensamientos son positivos, superas cualquier cosa. Nadie, exactamente, y aparte rodearse de amor, sea el amor de tus hijos, sea el amor de la familia, de los amigos, de tu pareja, rodearse de amor y dar uno amor. Porque, ¿a qué venimos a este mundo si no amar y a ser felices? Así es. Muchísimas gracias. Bueno, y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Inspiración Hispana. Les recuerdo, si aún no son miembros del Club Hispana Realizada, las quiero invitar. Tienen acceso gratis a todos los cursos. Tenemos más de 30 masterclasses. Todos los miércoles tenemos una masterclass en vivo de alguna de nuestras 12 mentoras. Tenemos a 12 mentoras que ustedes pueden tener acceso inmediato, directo, especializadas en diferentes áreas. Así que las invito a que se una. Vengan y chismos en por un rato el Club Hispana Realizada y sé que les va a encantar porque todo lo que estamos haciendo en el club es para ustedes. Así que de nuevo, muchas gracias por escucharnos hoy y nos vemos de nuevo aquí el próximo martes en un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Rosy. Hasta luego, Marcela. Gracias a ti. Chao. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.